Les doy la bienvenida a este video en donde vamos a analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia 188.24 que le confirió al Ministerio de Justicia la potestad de ser el órgano de implementación del Código Procesal Penal Federal. Un código que fue aprobado hace casi 10 años, en 2014, que nació con la debilidad de no contar con consensos suficientes en política, pero que poco a poco se fue convirtiendo en una política de Estado, por cuanto durante el gobierno del presidente Macri se lo impulsó dentro del programa Justicia 2020, que terminó con una reforma parcial a ese código, que es la Ley 27.482, con la particularidad que lo consideró exclusivamente para su aplicación en el ámbito federal y de hecho le cambió el nombre por Código Procesal Penal Federal. Esa norma hoy es el texto ordenado del Decreto 118.19. Lo cierto es que hoy cobró un nuevo impulso en el gobierno de Milley con el dictado de este decreto, pero ha sido siempre una política de Estado errática, lo cual no es una buena condición para una política de Estado, y eso se vio, por ejemplo, respecto de las consideraciones sobre su aplicación en el ámbito de la justicia nacional. De hecho, con la primera ley de implementación del 2015, ese código empezó a regir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Justicia Nacional el 16 de marzo del 2016. Con el gobierno de Macri y el decreto 257 se suspendió esa aplicación y en ese programa de Justicia 2020 se consideró entonces que iba solo a ser orientado hacia la justicia federal y que la justicia nacional iba a transferir competencias al ámbito de la justicia penal contravencional y de faltas de la ciudad autónoma. La política de Estado que supuso este código siempre ha sido inconstante y procrastinadora, siendo que ahora, con este decreto de necesidad y urgencia, pretende darle un nuevo impulso, cambiando justamente el órgano de implementación y confiriendo esas facultades al Ministerio de Justicia, extrayéndole esas potestades a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación que era la autoridad de aplicación anteriormente prevista. Esto es saludable porque realmente la Comisión Bicameral no ha mostrado ser un organismo eficaz para poner en práctica este código. Lo cierto es que en lo errático también se ve muestras en este decreto de necesidad y urgencia porque otra vez vuelve a mencionarse a la justicia nacional como factible de ser implementado este código en ese ámbito jurisdiccional. Vamos a ver que en origen la idea que se tuvo hacia el 2015 desde el Poder Ejecutivo era instituir un órgano autónomo que le llamaba Comisión de Implementación y Transición para la Justicia Penal Federal y Nacional, siendo este ese órgano un órgano colegiado que iba a ser asistido por una secretaría técnica que iba a funcionar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que iba a tener a cargo la función de supervisar los trabajos de implementación, de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y corrección operativa de las acciones necesarias para poner en vigencia este código. Iba a estar en funcionamiento por un lapso no menor a cinco años esta comisión, contado desde la entrada en vigencia en todo el territorio del país, con lo cual se preveía un organismo con una larga trayectoria. Lo cierto es que estaba pensado para ser integrado por nueve miembros de estos estamentos, estos nueve estamentos que tenían que decidir cómo elegir a su candidato y esos candidatos iban a durar seis años en su función, eran inamovibles, cumplían la función ad honorem y podían renovar un mandato. Un órgano de esta naturaleza que en abstracto no parece un mal diseño, sí tuvo resistencias en el ámbito político y finalmente no prosperó la aprobación del proyecto de ley en estos términos. Lo que hizo el Congreso con la sanción de la ley 27.750, que es la ley de implementación en 2015, es retener para sí las facultades de implementación. Y lo hizo confiriéndole esa potestad a la Comisión Bicameral de Monetario de Implementación que había sido creada por la ley que sancionó el código en 2014, la 27063, en cuyo artículo 7 creaba esa comisión con la función de evaluar, controlar y proponer durante el periodo que demandara la implementación, los proyectos de ley para adecuar la legislación vigente y toda otra modificación legislativa que sea necesaria para mejorar esa implementación. A esta comisión que ya existía, entonces, se le confieren las funciones que prevé el artículo 3 original de la 27.150, que vamos a dejar para considerar más adelante porque hoy esas funciones se han transferido al Ministerio de Justicia. Lo cierto es que la Comisión Bicameral ha tenido una labor muy poco fecunda a lo largo de estos años, siendo que lo que hizo en principio a través de esta Acta 15-19 fue implementarlo en Salta y Jujuy a partir del 16 de junio del 2019, previendo la implementación en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta que abarca las dos provincias. Y después, ese mismo año, por una resolución 1-19, reguló provisoriamente lo que serían las oficinas judiciales que iban a funcionar en los tribunales orales de Salta. La segunda resolución más importante fue la 2-19 con la cual inauguró una nueva forma de implementación, la implementación normativa a graduar. Lo que hizo fue poner en vigencia una serie de normas, estos son los artículos que puso en vigencia, en todo el país, insertos en el Código Levene. Ese mismo mecanismo lo utilizó en otras resoluciones, siendo que aparece de nuevo en la 1-20, donde vuelve a poner otras normas ya mucho menos importantes que las que había puesto en la primera de las resoluciones, y sí anuncia en esta resolución 1-20 que las próximas jurisdicciones donde se iba a poner en vigencia del Código Procesal Penal Federal, iban a ser las de las Cámaras de Mendoza y de las Cámaras Federal de Rosario, con lo cual iba a abarcar, bueno, las jurisdicciones de ambas Cámaras que, en el caso del Cuyo, comprendía a Mendoza, San Juan y San Luis. La última resolución es en el año 2021 y fue la resolución 1-21 que volvió a poner en vigencia otras normas también, con poca trascendencia, y ratificó esa vocación de seguir por las zonas de Cuyo y Rosario, siendo que había cambiado en estos momentos la integración de esa comisión bicameral. Y de entonces no ha habido actividad que se transmitiera en, bueno, medidas efectivas. Lo concreto es que frente a esa situación acaba el presidente Javier Milley de dictar un decreto de necesidad y urgencia el 188-24, el 23 de febrero, mediante el cual le quita a esta comisión bicameral las potestades como órgano de implementación y se las confiere al Ministerio de Justicia. Con esto, la comisión bicameral va a seguir existiendo, pero va a tener solo la función que le había asignado el artículo 7 de la ley con la que se sancionó el código, que recién mencionamos cuáles eran sus alcances. En definitiva, se hizo esta transferencia convirtiendo al Ministerio de Justicia en órgano de implementación y eso parece saludable a la luz de cómo venía este proceso tan parcimonioso. En los fundamentos del decreto se señala justamente que los resultados en la implementación hasta el momento son insuficientes, se considera que esa postergación que ha sido indefinida de la entrada en vigencia ha impedido hacer efectivo el proceso de reforma judicial que ya inició hace casi una década, como dije, en 2014 y eso trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, en la eficiencia y en el correcto desempeño de los órganos de justicia. En los fundamentos del decreto se considera que la falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala y lo que hace es que haya dos códigos vigentes a nivel federal. marca que el estancamiento impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal, esto es el Ministerio Público Fiscal, que es el motor de estos procesos de reforma de características acusatorias adversariales. Justamente los déficit que genera la no implementación es que se paraliza y dificulta la conformación de las unidades fiscales, la designación de los fiscales generales de distrito que están previstos en la ley 27.148 que es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. También la falta de implementación de este sistema frustra el diseño y la exclusión de la política de persecución penal que es una decisión estratégica que debe hacer la cúpula del Ministerio Público Fiscal y en la cual también tallan los fiscales generales de distrito, los fiscales coordinadores. Por último se señala que de esta manera el Estado Federal lo que hace es resignar herramientas fundamentales para enfrentar de modo eficiente los fenómenos criminales que forman parte de su competencia. En materia federal narcotráfico, trata de personas, contrabando, etcétera, etcétera. Ahora bien, también va a señalar el decreto en sus fundamentos que la plena operatividad de este código es impostergable, dada la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal de castigar a responsables de crímenes graves, justamente los que recién mencionábamos de competencia de la justicia federal. Y también poder tutelar a las víctimas del delito. Para esto hace pie en que en materia de corrupción el índice de percepción que elabora Transparencia Internacional, una vez que nos calificó en 2023 con 37 puntos sobre un total de 100 y nos colocó en el ranking de los países en el puesto 98 sobre un total de 180 países. También va a citar un informe del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que señaló que el 70% de los más de 500 homicidios que se producen en Ciudad de Rosario y Gran Rosario entre el 22 y el 23 se relacionaron según este informe del Ministerio Público Santa Fecino de manera directa o indirecta con el accionar de organizaciones criminales básicamente de narcotráfico que son organizaciones que deben ser desmanteladas por la justicia federal en tanto y en cuanto es prioritario para ese fuero atender esas cuestiones. Sigue diciendo en sus fundamentos el decreto que la gravedad institucional de la situación imperante justifica entonces redefinir las funciones y asignarlas que hasta entonces tenía la comisión bicameral del Congreso confiriéndoselas al Ministerio de Justicia. Solo va a reservar para esta comisión lo que como señalé le pautaba el artículo 7 de la 27063 y las que hasta entonces tenía por la 27150 se las transmite al Ministerio de Justicia. Así concluye en los fundamentos este decreto de necesidad de urgencia el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Justicia asumirá las competencias y funciones de implementación que antes tenía esta comisión bicameral conforme los términos de la 2750. Y veamos cuáles eran esas competencias esas funciones en la versión anterior de la 2750 y cómo quedan a partir de la modificación de esa misma ley con la redacción que le impone este decreto de necesidad y urgencia. En primer lugar el primer inciso del artículo 3 dice establecer un cronograma para la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal en los distritos de la Justicia Federal. En la nueva redacción se mantiene esa misma redacción pero también se agrega la Justicia Nacional Penal y como dije otra vez abre esta ventana de si ese código va a terminar siendo implementado en el ámbito de la Justicia Nacional de la Capital Federal. Por su parte el inciso B no ha tenido modificaciones de lo que se trata es de coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales claro que el cambio es que ahora esa función la tiene en el Ministerio de Justicia siendo que el inciso C versaba con la idea de diseñar propuestas de readecuación edilicia de recursos y de personal en razón de los requerimientos de este proceso de reforma tanto para la Justicia Federal como la Nacional esto había quedado como un rezago antes de esa idea de que la Justicia Nacional se transfiera a la Ciudad Autónoma y ahora se mantiene esa misma lógica pero también se integra dentro de las funciones que ahora pasa a cumplir el Ministerio de Justicia la de realizar también programas de capacitación para los operadores lo cual es saludable porque se necesita en estos cambios de paradigma que suponen pasar de un modelo mixto a un modelo acusatorio adversarial esa capacitación para entender las nuevas reglas de juego el inciso D que tampoco tuvo modificaciones pero que ahora es una función del Ministerio del Ministerio de Justicia señala que tiene por función promover la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas tanto nacionales como internacionales por su parte en la versión anterior del inciso E decía que era función de la bicameral garantizar el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación esa norma en su redacción se mantiene idéntica pero ahora es el Ministerio de Justicia quien debe cumplir esta función el inciso F señalaba que era función constituir un consejo asesor integrado por el Poder Ejecutivo el Consejo de la Magistratura instituciones del Poder Judicial de la Nación de los Ministerios Públicos asociaciones y organizaciones gremiales que estén vinculadas al Poder Judicial de la Nación y esa norma se mantiene en líneas generales en la nueva redacción como función del Ministerio de Justicia pero se lo perfila con algún detalle más porque de lo que se trata es de constituir un consejo asesor y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación y en el cual amén de las autoridades que ya estaban mencionadas se incluyen el Colegio de Abogados y las organizaciones de la sociedad civil lo cual parece también algo saludable en tanto y en cuanto son actores que tienen injerencia en el sector justicia además aparece el inciso G que no tiene mayores modificaciones excepto que ya no menciona a la ciudad autónoma que también es una rémora sino que ahora va a ser esta facultad de establecer el criterio de asignación e institución de los juzgados de garantía respecto de las oficinas judiciales de todo el ámbito federal y si bien sacó la mención al ámbito de la ciudad autónoma bueno por lo que vimos parece que también deja esa ventana abierta para que así sea por último aparece una nueva función en el inciso H que es dictar los actos y formular las propuestas que sean conducentes para la adecuada implementación del código procesal penal como así también otras medidas vinculadas a esa implementación este es el nuevo menú de funciones que en realidad mantienen en lo troncal las que antes tenía la comisión con estas pinceladas novedosas lo concreto es que en algún momento hacia el 2015 yo había publicado en el dial este artículo donde lo que mostraba era cuáles eran las debilidades y las fortalezas del proceso de reforma para ese momento y la verdad que esas cuestiones en gran medida hoy mantienen vigencia por entonces hablaba de que resultaban fortalezas de este modelo que se estaba instaurando a partir del 2014 y esa fortaleza central por un lado era la construcción de un mejor servicio de justicia que era más compatible con el sistema republicano que se preocupaba y ocupaba por la eficiencia en la gestión diversificando respuestas de mejor calidad más rápidas incluso menos violentas como por ejemplo los institutos de la conciliación la suspensión del proceso de prueba y que bueno justamente en esa idea aparecía una forma de descargar casos liberarnos de carga de trabajo para reorientar los recursos que siempre son finitos con persecución penal estratégica y concentrar al ministerio público en la persecución de los delitos más grandes otra de las ventajas es que esta reforma que nace en 2014 va en dirección en la misma dirección que todo el proceso regional que se inaugura en Guatemala en el año 92 y que desde entonces no paró en toda Latinoamérica al cual se adhirieron muchas de nuestras provincias otra de las ventajas es que como llegamos tarde a esta reforma y ahora estamos llegando 10 años más tarde de aquella intención esa demora nos permite capitalizar todos esos avances esas experiencias que dieron tanto los países de la región como nuestras provincias que ya hace años que fueron a modelos acusatorios adversariales básicamente lo que brinda esas experiencias es una caja de herramientas de la cual hay que nutrirse pero debo señalar que tenemos un problema en el ámbito de la justicia federal que la mayoría de nuestras provincias y los países que implementaron este modelo funcionan obviamente las provincias como países unitarios y todos esos países son unitarios excepto México y aquí tenemos un problema no hay experiencias más allá de México de implementaciones de estos modelos en países federales en donde la distribución geográfica de los operadores de la justicia federal es escasa porque hay muy pocos operadores y esto es un desafío novedoso donde no hay forma de capitalizar aquellas experiencias porque eran países unitarios o provincias que funcionaban como tal otra de las ventajas que señalaba por entonces es que nuestro capital humano es bueno en formación jurídica tenemos buenos niveles de profesionales y bueno en algunas en algunos tribunales y organismos del ministerio público fiscal y de la defensa muchos de sus integrantes son abogados sin embargo con el paso del tiempo más allá de que esa formación sigue siendo interesante bueno tras una década de que el modelo no termina de de permear bueno genera desincentivos en la capacitación entonces aquellos miembros de las instituciones que que en el 2014 bueno se preocuparon mucho por capacitarse bueno dejaron de hacerlo por no entender cuándo y cómo iba a ser implementado en aquel momento también señalé como una ventaja era haber instalado de manera potente la necesidad y sentido del cambio y sin embargo también con una década de agua bajo el puente sin grandes cambios y los operadores también han perdido fuerza de sumarse a ese cambio con lo cual esto debe ser reinstalado en cuanto a las debilidades que había marcado en aquel trabajo señalaba esa formulación y sanción express con esa debilidad en cuanto no había consensos políticos de la oposición política de entonces y que no había logrado esos consensos multipartidarios de hecho ese código había sido aprobado con mucho voto negativo en bloque de todo lo que era la oposición pero claro como anticipé al arrancar este video eso se fue superando porque se convirtió en una política de estado si bien bueno débil errática procrastinadora pero sostenida de modo tal que esta debilidad que por entonces marcaba hoy creo que no está pero si se anuncia como una debilidad lo que acabo de decir es que bueno el tema capacitación está debilitado con lo cual necesitaríamos desarrollar capacitaciones que permitan que los operadores construyan destrezas respecto de las exigencias de este nuevo modelo por aquel momento señalaba como una debilidad la ausencia de información empírica que fundamentan las decisiones y eso creo que sigue siendo un problema hoy no sabemos bien por qué vamos a tener que reforzar ciertas plantas o crear cargos de jueces en determinados lugares y reasignar recursos otra de las debilidades que por aquella oportunidad marcaba era que había un cierto déficit en las leyes de reorganización de las agencias judiciales básicamente en la del poder judicial y algunas bastante más en la ley del ministerio público fiscal eso sigue estando también marcaba por entonces que había habido unas opciones polémicas en la sanción de la 26.150 original del 2015 entre ellas era esto de que iba a empezar a regir en la ciudad autónoma de Buenos Aires para la justicia nacional el 16 de marzo del 2016 y eso se iba a hacer sin resolver la cuestión de la transferencia o no de las competencias al ámbito de la justicia de la ciudad autónoma otro de los temas era que se estaba pensando por aquel entonces implementar en la ciudad autónoma de Buenos Aires como una gran urbe con altos índices de conflictividad lo cual implicaba involucrar a todos los agentes que trabajaban en la jurisdicción de la justicia nacional de una vez y sin medir el compromiso con el cambio por último marcaba que no se iba a empezar con carga cero porque la ley lo que preveía es que los casos anteriores iban a seguir en las mismas agencias coexistiendo como una justicia de transición y a la par haciéndose cargo de los nuevos de estas críticas que implicaban debilidades de la sanción original de la 2750 tres de ellas mantienen vigencia otra vez estamos con esta posibilidad de que la justicia nacional implemente este código pero sin definir si finalmente va a ser o no transferida vamos a la implementación en una gran urbe Rosario con toda la conflictividad que tiene y que es de público conocimiento claro que eso mismo pasó en Salta y Jujuy las implementaciones graduales tienen una lógica que la expresa bien Máximo Langer que es de las periferias al centro cuando hablamos de las periferias al centro la idea es que se empiece a implementar en jurisdicciones con poca conflictividad para mostrando resultados y a través de ensayo y error ir corrigiendo expandirla después a jurisdicciones más conflictivas es cierto empezamos por Salta y Jujuy que si bien está en la periferia en cuanto a los contornos de la República Argentina precisamente no es jurisdicción con poca conflictividad en materia federal fronteras fronteras muy porosas con varios de los países y con problemas de contrabando tráfico de droga tráfico de armas tráfico trata de personas en fin una jurisdicción que en materia federal no era precisamente periférica hoy replicaríamos eso con Rosario por último también la idea de no empezar con carga cero parece un problema por lo menos para los juzgados probablemente para el Ministerio Público Fiscal esto sí pueda resolverse de otra manera a partir de estructuras que en la reorganización queden como fiscalías o unidades fiscales residuales por entonces también marcaba una debilidad que era que este proceso de reforma que se inicia en 2014 no se lo ve como un mecanismo de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho que es lo que sí había hecho Chile en el 2000 y eso le dio mucha fuerza a ese proceso la última debilidad que por entonces marcaba y que es en la que hoy va a ser foco es la fortaleza y debilidad del órgano de implementación que por entonces era la comisión bicameral de monitoreo de implementación y justamente sobre ello en aquel trabajo yo aludía a esas ventajas y debilidades de ese organismo como ventaja bueno decía es saludable que se haya contemplado un órgano de implementación como un órgano autónomo de hecho este enriego va a marcar que varios de los países de la región tuvieron esos órganos autónomos si bien siempre criticados saludables en los casos de Bolivia Colombia Nicaragua Dominicana tuvieron esos órganos de implementación pero marcaba como una debilidad de esta comisión bicameral por entonces una eventual debilidad las posibilidades de cambio de sus integrantes que efectivamente se fueron produciendo y que además quedase sujeto a bienes políticos y donde perdiera digamos fuerza voluntad política de implementar más allá de lo que ya había hecho en Salta y Cujuy en 2015 justamente Cristian Riego y así citaba en aquel trabajo su posición iba a decir que la implementación sólo resulta eficiente cuando es conducida por los responsables institucionales de las diversas agencias involucradas las cabezas de los distintos poderes o sectores que están involucrados con ello cuando ellas cabezas están comprometidas y toman la tarea de implementar como una tarea propia pero también ahí decía en ese trabajo que siempre para que la cosa funcione la tarea de coordinación mínima debe ser ejercida por el poder político o sea el poder ejecutivo ¿por qué? y porque es quien conduce la política pública de implementación de la reforma es el único que tiene la capacidad de influenciar a las instituciones para que se ordenen con un objetivo superior a su perspectiva institucional que no haya corporativismo y además maneja dos herramientas esenciales el presupuesto y la iniciativa legal y entonces Cristian Riego señala que el protagonista central que impulse esa reforma tiene que ser el poder político y entonces la decisión de pasarse al Ministerio de Justicia va en sintonía con esta línea así que que sustituir como órgano a la Comisión Bicameral y darle esta injerencia al Poder Ejecutivo resulta acertado esto sin entrar a considerar si un DNU era la fórmula cosa que se justifica en el DNU señalando que había una situación de necesidad y urgencia es acertado por lo que recién mencionaba que señala Riego y porque además bueno empíricamente quedó demostrado que lo que hizo la Comisión Bicameral hasta ahora fue magro fue pobre eso sí la misma ley le dice al Ministerio de Justicia que debe coordinar interinstitucionalmente la implementación con los restantes organismos estatales y entidades intermedias mencionamos ya la función del artículo 3 inciso C que marca el norte y entonces está muy bien poner a al Ministerio de Justicia en el centro como motor de este proceso de implementación y debe coordinarlo con el Poder Judicial incluido Consejo de Magistratura Corte Suprema con el Ministerio Público Fiscal el Ministerio Público de la Defensa con el Colegio de Abogados y las entidades gremiales y asociaciones esto se sumó en este artículo 3 del Colegio de Abogados por ejemplo lo cual está muy bien hay ámbitos que dependen directamente del Ministerio de Justicia como las fuerzas de seguridad que tienen que ser capacitadas para operar dentro del sistema acusatorio adversarial el servicio penitenciario como la pata de ejecución y también con el Congreso Nacional a través de las reformas que deban hacerse con el nexo con la bicameral asociaciones y ONG del sector justicia las asociaciones de magistrados las asociaciones de fiscales todos ONG que estén involucradas en el sector justicia incluso las que representan a las víctimas y también con autoridades provinciales en el ámbito de la justicia federal tiene que haber nexos por ejemplo definir si va a haber ley de desfederalización para aquellas provincias que no han suscripto hecho la adhesión a la ley de desfederalización en materia de narcomenudeo con lo cual hay un ministerio de justicia que tiene que hacer un esfuerzo de coordinación intersectorial con todos estos operadores y la realidad es que bueno en estos días se puso en duda esto el 14 de marzo hace escasos cuatro días cinco días el ministerio de justicia dicta esta resolución a través de la cual puso o pretendió disponer la inmediata entrada en vigencia del código procesal penal federal en el ámbito de la cámara federal de operaciones de rosario que se venía prometiendo desde hace tiempo ya a través de los pronunciamientos de la comisión bicameral pero le puso fecha y una fecha absolutamente cercana por el día de ayer el 18 de marzo del 2024 a las cero horas y exhortaban el artículo de esta resolución a que las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida básicamente poder judicial y ministerios públicos coordinen con el ministerio de justicia las acciones que sean conducentes para asegurar esa operatividad la realidad es que bueno al otro día y en base a como cayó esta medida decidió aplazar esta apuesta en vigencia para el 6 de mayo del 2024 de alguna manera esto desarmó un poco lo que había generado esta resolución pero no del todo porque 6 de mayo no falta tanto para eso y hay que ver si van a estar dadas las condiciones quedan 6 semanas INESIP acaba de sacar un comunicado donde dice que que habría que hacer en estas 6 semanas en las órbitas del Poder Judicial de los ministerios públicos la realidad es que se necesita coordinación pero la coordinación tiene que ser previa a las decisiones de puesta en vigencia y esto venciendo por supuesto todas las variables de bloqueo que puedan surgir de las corporaciones y que no se procrastine más la implementación del código como docente de la materia de investigación penal preparatoria y como capacitador que me ha tocado cumplir esa función incluso capacitando a Ministerio Público Fiscal y Fuerza de Seguridad en Salta en Mendoza y en Rosario suelo decir que las buenas reformas requieren buenas leyes nuestro plexo de leyes no es malo perfectible necesitaría algunos ajustes pero tenemos una plataforma de lanzamiento que podemos aceptar pero básicamente lo que se necesitan son buenas implementaciones y en esas capacitaciones sostengo esto la idea de al agua pato que es una fórmula que en Argentina a veces somos afectos no es una buena fórmula para el éxito la implementación debe ser pensada debe ser implementada con recursos sin improvisaciones y se tiene que implementar para el éxito no tenemos margen para lograr éxitos relativos necesitamos un éxito pleno sobre todo si se piensa en implementar esto en una jurisdicción con una conflictividad y un centro un foco de atención tan fuerte como Rosario porque Rosario sangra obviamente hay que salir del letargo hay que terminar con la procrastinación esto es imperativo y estoy absolutamente de acuerdo con esa lógica pero creo que si hay que implementarlo con éxito y para eso se necesita una buena implementación creo que también es central el compromiso de los operadores del sistema y no basta solo un voluntarismo ético sino que se necesita que los operadores del sistema tengan en claro cuáles son las nuevas reglas de juego que este nuevo modelo impone que es absolutamente contracultural al sistema inquisitivo y al mixto que tenemos con el código Levene que como dice Café Ratanores no es más que un inquisitivo perfumado las reglas de juego aquí son absolutamente diferentes y un norte lo marca el 22 del código procesal penal federal que nos habla que además está en vigencia en todo el país pero que por una decisión de la bicameral pero que no ha hecho no ha generado el impacto que debiera que es ya no descubrir la verdad como fin del proceso sino lograr la paz social y la armonía entre las partes por supuesto que en muchos casos la única forma de eso de conseguir paz social es con procesos contradictorios plenos donde se descubre la verdad pero hay toda una rama de soluciones consensuales priorientadas hacia los delitos de menor gravedad y entonces viramos del paradigma del orden al paradigma de gestión de la conflictividad el paradigma del orden centrado en la desobediencia a la ley del estado donde la víctima era un convidado de piedra y si le dábamos participación era de generosos a un modelo donde el conflicto central es entre la víctima e imputada este es el modelo de gestión de la conflictividad que nos marca el 22 y litigar en estos modelos con sistemas de audiencias sin expediente y sin empleados para los jueces requiere aprender de vuelta a ser juez ser fiscal ser defensor y estas destrezas deben ser adquiridas porque lo que puede pasar si no es que o reconfiguremos las viejas prácticas con efectos cosméticos o demos lugar a prácticas regresivas ni las regresivas ni las patológicas son admisibles en términos de que con eso lo que puede pasar es que no se genere el cambio que necesitamos y un cambio para que nada cambie sería un desastre obviamente celebro que se quiera dar impulso a la reforma no puede ser que luego de 10 años solo la tengamos vigente en Salta y Jujuy y con esas normas insertas en el código que como dije no terminaron de permear entendiendo las nuevas reglas de juego como decía Ortega y Gasset en una conferencia que dio en los años 30 en La Plata tenemos que los argentinos ir a las cosas argentinos a las cosas a las cosas decían esa conferencia y decía interpelándonos déjense de cuestiones previas personales de suspicacia de narcisismo no presumen ustedes decía Ortega y Gasset el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez bravamente abrirse el pecho a las cosas hay que ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más en vez de vivir a la defensiva de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales argentinos a las cosas y una de las cosas que nos concierne a quienes participamos del sector justicia es lograr implementar el modelo acusatorio adversarial que rige en casi todos los países de nuestra región en varias de nuestras provincias y que ha demostrado la experiencia de Salta y Jucuy así lo exhiben ser de una mejor calidad en servicio de prestación del servicio de justicia insisto celebro el impulso que se quiere dar pero también advierto que la implementación no puede hacerse de cualquier modo porque no estamos en condiciones de no lograr éxito en este proceso de reforma hasta aquí he llegado con este video espero haber sido de utilidad los espero en la próxima muchas gracias gracias